¡Hola! ¡Qué gusto encontrarnos en esta primera emisión de verano! Hoy dedicaremos el programa a la música. ¡Ah! ¿Que siempre se trata de la música? ¡Claro! Porque la música está en todas partes. Y qué mejor recibimiento para esta etapa de disfrute que cantando y viviendo la armonía de las vacaciones. Acompáñame en este recorrido de verano que viene cargadito de sorpresas. No adelanto más. Si tienes todo listo, ya podemos decir... ¡Viva la música! La música está en todas partes. Si echas un vistazo a tu alrededor, te darás cuenta de que está en casa, en el parque, en un medio de transporte cuando viajas de vacaciones. Incluso podemos hacerlo con nuestro propio cuerpo. ¿Cómo? ¡Mira y aprende! ¡Hay música en los pies! ¡Hay música en los pies! ¡Hay música en los pies! ¡Lo repetimos! ¡Con las manos también! ¡Usemos todo el cuerpo! ¡Repítelo otra vez! Con su tres acompañante, Eni Rosales, se ha encargado de hacer que la música esté en todas partes. ¡Vamos a repetir la experiencia! ¡Vamos a repetir la experiencia! ¡Vamos a repetir la experiencia! ¡La música está en todas partes! ¡Sólo tienes que aprender a escuchar! Hay música en el canto de las aves, hay música en la cocina de mamá. Lo mismo cuando bailo con el viento, todo en esta vida tiene música. La música está en todas partes, solo tienes que aprender a escuchar. La música está en todas partes, solo tienes que aprender a escuchar. Hay música en los pies, con las manos también, usemos todo el cuerpo.